Buenas noches. ¿Y este quién es? Un muchachito nuevo que trabaja con Camilo, pero hay que mantener las galletas, por lindo. ¿Qué es lo que está pasando? Para ti nunca está pasando nada. No te rías, no me haga pasavergüenza. Yo creo que hay que hacer esta loca que quiere estar metida en la familia. ¿Qué onda tú vas tan rápido? Mi novia es vegetariana, aquí no se come carne. Se imagina ustedes comiéndome a mí. ¡Ey! Para ti nunca te han dicho que no se debe despertar una mujer embarazada. Sí, 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 no, no, pero no perdés mi vida. ¿Quién necesita alguna cosa más importante? ¿Qué asunto? Lo que sabremos. Pero dígame. ¡Muchachito! ¡Ah! ¡Perdón! ¿Qué dices, Mike? Le van a dar a lo suyo. Antes era avión, rubia y champán. Y ahora vengo a agüita. Rápido, te acostumbraste a lo bueno. Nadie se meta, nadie se meta.